El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha recibido hoy al secretario general de la UGT en Huelva, Sebastián Donaire, para tratar la situación del vertedero de residuos tóxicos y cómo el cierre de la instalación podría afectar a los trabajadores de la misma. Donaire, sabedor de lo que quiera el pueblo de Nerva, muestra su preocupación por los trabajadores del vertedero y espera que la administración sea sensible al problema y entre todos puedan buscar una solución factible y viable. Bueno, pues hoy hemos estado, bueno, la llamada de José Antonio Ayala, el alcalde, compañero mío, y quería transmitirme la situación y la preocupación por la situación del vertedero de Nerva. Nosotros, es verdad que hemos escuchado sus argumentaciones, podemos entender que la situación ahora mismo en la ciudad de Nerva es una situación de mucha confrontación, de una ruptura social importante, porque es verdad, ya se cree insostenible dicha situación, entonces, bueno, pues a partir de ahí nos ha trasladado lo que él cree que se debe de hacer con el futuro del vertedero. Nuestra preocupación, como no puede ser de otra forma, es, lógicamente, los trabajadores del centro de trabajo del vertedero de Nerva, tanto los empleos directos como indirectos, que, bueno, que si al final se establece, por parte de la Administración, que es la que tiene la llave del futuro del vertedero de Nerva, y la que tendrá que decir que queremos que sea el vertedero de Nerva de futuro, pues, si se llegara al caso de que todo el mundo decida el cierre de la actividad en el vertedero, pues, lógicamente, nosotros, si llegara al caso, plantearemos un plan social para los trabajadores. Nosotros no podemos permitir que, si el vertedero se cierra por vía administrativa, se queden ahí 70 o 80 familias sin futuro en la comarca, ¿no? Exigiremos participar en la mesa que se establezca, de que esté la Administración local, la Administración autonómica, la Administración nacional y la Administración supramunicipal, que es la Diputación provincial, que estemos, la UGT, que somos los únicos representantes de los trabajadores en el centro de Nerva, pues, para trasladar, sobre todo, que lo que queremos que se haga los trabajadores, porque, lo que he dicho antes, no podemos pretender el cierre de una actividad y no buscar una salida alternativa para las 80 familias que viven del trabajo del vertedero de Nerva, ¿no? Con lo cual, yo espero que la Administración, que es la que tiene que contestar y plantear encima de la mesa el futuro del vertedero, sabemos lo que quiere el pueblo de Nerva, lo ha trasladado su alcalde, José Antonio Ayala, pero Nerva no quiere el vertedero ni un día más, con lo cual hay que buscar una solución, no podemos eternizar en el tiempo el vertedero porque podemos crear, como he dicho antes, una ruptura social importante. Entonces, yo espero que la Administración sea sensible, que la Administración autonómica se siente lo antes posible a petición del alcalde de Nerva y busquemos, en la mesa de diálogo, busquemos la solución de la situación que está padeciendo el pueblo de Nerva y la situación del propio vertedero. A partir de ahí, estaremos para sentarnos, estaremos para ayudar y estaremos para buscar una solución factible y viable del futuro del vertedero en el término municipal de Nerva. Con lo cual, espero, sobre todo, que la Administración sea sensible ante la situación social que está ahora mismo padeciendo el pueblo de Nerva y que lo arreglemos lo antes posible porque no se puede ni eternizar el problema ni se puede pegarle patas al balón para adelante porque eso no es darle una solución al problema del vertedero de Nerva. Eso es crear más crispación, crear más confrontación, crear más incertidumbre y crear un choque social que puede, en el futuro, dejar mucha huella en la comarca y en el pueblo de Nerva. Con lo cual, estaremos para ayudar, estaremos para trabajar. Yo mantendré una reunión con los delegados de personal del vertedero, son tres compañeros de la UGT. Mantendré una reunión con el responsable de la Federación de Industria de UGT y mantendremos una reunión con el alcalde o con quien estime al alcalde para que también el alcalde transmita lo que él entiende que se debe hacer en el futuro y que trabajemos en la línea de, sobre todo, para nosotros es muy importante el tema de los trabajadores del vertedero. A partir de ahí, estaremos para ayudar, como no puede ser de otra forma. Para Ayala, que ha recordado la proposición no de ley PNL presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, instando al Gobierno andaluz a la creación de un grupo de trabajo sobre el vertedero donde tengan cabida ayuntamiento, diputación y empresa, también es importante que los trabajadores tengan un futuro laboral despejado. Agradecer al secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, Sebastián Donairel, que se haya acercado hoy al Ayuntamiento de Nerva a hablar con su alcalde sobre la situación en la que estamos ahora mismo atravesando con respecto al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Decirle al pueblo de Nerva que también lo voy a hacer con comisiones obreras, ya se lo he trasladado al delegado sindical que tenemos aquí, con el fin de que conozcan de primera mano la situación, de que conozcan cuál es la decisión de este ayuntamiento y que conozcan también de mano de todos los concejales, incluido también el presidente del Comité de Empresas del Ayuntamiento, cuál es la situación que se está viviendo aquí también con respecto a esa instalación. Es decir, esa instalación no repercute solo sobre los trabajadores de la instalación, también repercute sobre los trabajadores de este ayuntamiento. Por lo tanto, deciros que ha ido muy bien, en un tono muy cordial y entendiendo evidentemente el secretario provincial cuál es la situación. Y por lo tanto, corroboro también sus palabras de decir que es necesario que la Administración responda y hay que buscar una solución para los trabajadores. Eso está en la hoja de ruta de este alcalde, está en la hoja de ruta de todo lo que estamos ahora mismo diciendo que hay que hacer ya de esto el principio del fin. Recordarle al Gobierno de la Junta que se debería de interesar más pronto que tarde por montar esa mesa, tal como le va a pedir la proposición no de ley que se va a debatir en el próximo Pleno del Parlamento, que está presentada por el Partido Socialista, en la que se le insta a que monte esta mesa con el ayuntamiento, con la diputación, con la empresa y, por supuesto, con los agentes sociales, que para eso lo he llamado también, para comunicarle que la decisión mía era que ellos también estuvieran incluidos. No puede ser que se hable de un plan de trabajo o de que se hable de cómo puede afectar a cualquier decisión a los trabajadores de esa planta sin que estén los agentes sociales sentados en esa mesa. Desde luego, yo así lo voy a hacer en todos los sitios donde tenga oportunidad de decirlo y de hacerlo y es lo que vamos a luchar todos. Hoy hemos vuelto a sumar. De eso se trata, de seguir hacia adelante, sumando, para cumplir el objetivo. A pesar de no tener representación sindical en el vertedero de Nerva, el alcalde también tiene previsto reunirse próximamente con representantes provinciales de comisiones obreras.